Agradecemos la presencia del embajador de la Unión Europea, Charles Michel Gertz. Díganme si lo pronuncié decentemente. Aprobado, entonces. Embajador, le agradezco su tiempo acá y por tomarse un ratito para conversar con nosotros. Primero, estoy intrigado por un poco sobre su historia. Sé que ya tiene algunos años aquí en Ecuador. No sé si podría contarnos cuándo llegó y cómo ha sido su tiempo viviendo acá. Qué bien. Gracias, Joan. Gracias por la invitación. Ya he pasado casi tres años aquí. Llegué durante el periodo de la pandemia, del COVID, en septiembre de 2020. Pero no puedo creer que ya he pasado casi tres años aquí. Como digo siempre, mi problema único con el país es que el tiempo pasa demasiado rápidamente. No sé si es un factor geodésico de estar en la mitad del mundo, pero el tiempo pasa rápidamente. Que para mí es una buena señal. Bueno, puede ser señal que le está pasando bien, ¿no? Es un señal que las cosas están pasando bien. Lo que puedo decir es que desde el primer minuto de nuestra llegada, mi esposa y yo aquí hace casi tres años, fuimos recibidos con brazos abiertos. Y para mí es un rasgo cultural muy fuerte de los ecuatorianos en toda su diversidad. La cordialidad. Es que hay siempre una acogida tan carida y con brazos abiertos. El segundo tema es que este rasgo de tener siempre brazos abiertos se reproduce también en el tema profesional, en el compromiso de la Unión Europea con el Ecuador. Todos, gobierno central, GAD, instituciones del Estado, sociedad civil, sector privado, nos abren siempre los brazos. Significa que mientras que en mi puesto anterior en Asia todo mi impulso estaba para abrir puertas, aquí en el Ecuador la dificultad es más de manejar expectativas, porque hay casi no tema que escapa a nuestro compromiso, diálogo y gran cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros de un lado, el Ecuador del otro. O sea, es decir, aquí se ha encontrado con el reto de encontrar todas las puertas abiertas y ver por cuáles entrar, más o menos. Sí, y de manejar las expectaciones que no podemos cumplir con todas las expectativas de todos los socios. ¿Y cuáles son los retos ahora en este contexto tan particular que tenemos como país y contexto global y demás que tiene la Unión Europea con Ecuador? ¿Cuáles son esos retos principales? Para mí el reto principal es la continuidad de ambos lados, que la inestabilidad política que conocemos con elecciones más tempranas que previsto, que para mí está bien, no puedo jugar a la vida de la democracia en el Ecuador y de su sistema constitucional, y aceptamos todo. Pero el reto es que los desafíos comunes que conocemos entre la Unión Europea y el Ecuador, que son el cambio climático, que son las lecciones a aprender de la pandemia para prevenir y preparar a otras pandemias que van a llegar, que es la seguridad. En realidad, vemos que toda la inseguridad que se desarrolla en el país es vinculada al tráfico de drogas, que está un flagelo también con los mismos actores que ocurren también en Europa, en los puertos europeos, en Beres, Rotterdam, Hamburgo, Valencia, que son puertos socios de Guayaquil. Entonces, significa que hemos desarrollado un gran compromiso que necesita tiempo para dar sus resultados. Y espero que a través de la inestabilidad política, que es el juego de la democracia y del juego constitucional del país que respetamos, esperamos que podemos seguir esta cooperación, que es una cooperación de emergencia. Por ejemplo, hemos desplegado un programa de emergencia penitenciaria, trabajando mano a mano con el SNAI, pero que es una cooperación de aliento. De largo aliento, una carrera de largo aliento. Mencionó algunos puntos importantísimos, que son, por ejemplo, el tema del narcotráfico. Mencionó los puertos que tienen relación con Guayaquil. Cuando observan que la lucha contra el narcotráfico se vuelve más, digamos, coercitiva, es decir, la lucha se enfoca en la guerra contra el narcotráfico, en incautar más droga. Esos temas, ¿con qué enfoquen lo ven ustedes? ¿Los ven como algo, digamos, que deberíamos cambiar el paradigma? ¿O les parece que estamos como que en un camino correcto en luchar? Para mí, como embajador de la Unión Europea, aquí en Ecuador, vivo en Ecuador por cuatro años, no solo un ciudadano ecuatoriano, pero soy un habitante del Ecuador. Y para mí, mi primer enfoque es el precio que debe pagar la ciudadanía de esta inseguridad. Que se acompaña de un sentimiento, una percepción de inseguridad que quizás es aún más importante que la inseguridad, pero que ya está y que se ha desarrollado. Entonces, mi primer enfoque es la gran empatía con la ciudadanía. Y me parece que en las elecciones que vienen, el tema de la seguridad es un tema central de la ciudadanía que va a escuchar a los varios binomios y a los candidatos a la Asamblea Nacional para ver cómo se posicionan, qué visión tienen para eso. Es el primer enfoque. El segundo enfoque es que todo lo que pasa aquí afecta a Europa. Son las mismas bandas internacionales con sus afiliados locales que pelean entre ellos, generando inseguridad, que pelean, que van a golpear las autoridades públicas. Significa que el segundo enfoque es de ver cómo podemos bajar el nivel de contaminación de los contenedores, de los buques a partir de Guayaquil, pero hay también 40% parece del tránsito de drogas hacia Europa y los Estados Unidos que salen de varios puntos de la costa con pequeños buques que van a transbordar en buques más importantes hacia América Central. Hay dos, hay una contaminación directa gracias al acuerdo comercial que ha intensificado los intercambios. Significa que hay muchos buques y contenedores que van de Guayaquil a Europa y que son contaminados, pero tenemos que cuidar también al otro modelo de contaminación. Y para mí necesitamos fortalecer nuestra cooperación de seguridad, es lo que hacemos. Tenemos una cartera de programas regionales de seguridad que comparten no solo la experiencia varia de los países de la Unión Europea, pero también de la región aquí, que se llaman COMPOLAD, el Pacto es muy bien conocido aquí, C-COP, AirCOP, etc. Pero estamos desplegando también programas y proyectos únicamente para el Ecuador. Ya he mencionado sobre el tema de emergencia penitenciaria. Espero comunicar buenas noticias en poco tiempo sobre el desarrollo de un proyecto de seguridad marítima y portuaria en Guayaquil, que va a permanecer una presencia europea en Guayaquil para agilizar la inteligencia y el compartimiento de información entre el puerto de Guayaquil y los puertos socios europeos. Espero que tendré buenas noticias sobre eso. También tenemos un gran interés sobre la vigilancia digital, la seguridad del canal de Guayaquil, para que el nivel de seguridad allá acompañe el aumento de la seguridad de los puertos. No sirve a nada de hacer que los buques que salen del puerto no sean contaminados. Si hay una parte de casi 70 kilómetros donde los buques pueden ser contaminados también. Pero lo que me parece más importante con el tráfico de drogas es que los actores internacionales y locales son tan poderosos que este tráfico genera tanto dinero. Hablamos de dinero del tráfico de drogas que es comparable o más importante que el presupuesto público de un país como el Ecuador. Estamos hablando de miles de millones. Tenemos que romper el modelo económico. Es para mí una prioridad. Al lado de la prevención y de la reflexión de los delitos vinculados al tráfico de drogas, necesitamos una política de ruptura del modelo económico que genera tontos recursos. Y es muy interesante y refrescante escuchar esta perspectiva. Ya hablando más de algo menos agresivo como el narcotráfico, sino más en las relaciones diplomáticas que debemos tener con Ecuador. ¿Cuáles son los principales objetivos en los siguientes años? Bien. Los próximos objetivos es de fortalecer la relación no solo con Ecuador, pero con toda Latinoamérica en el Caribe. En ese sentido, vamos a celebrar el mes próximo, en julio, en Bruselas, una cumbre de jefes de Estados, 60 jefes de Estados, 27 de los Estados miembros de la Unión Europea y el 33 de los países de Latinoamérica y del Caribe, para fortalecer aún más una relación que ya es histórica, cultural, ya es la Unión Europea el primer inversionista en el Ecuador, el primer proveedor de fondos para el desarrollo sostenible de los países de Latinoamérica y del Caribe, pero en el contexto geopolítico actual necesitamos fortalecer aún más el diálogo político a todos los niveles con cada país como regiones o subregiones, por ejemplo la comunidad andina, y necesitamos fortalecer los lazos de comerciales y de inversiones. Y para mí el gran desafío, el gran reto de los próximos años en la relación particular de la Unión Europea y del Ecuador en el marco de este fortalecimiento de las relaciones biregionales es exactamente el tema de inversiones. ¿Cómo podemos utilizar toda la energía, el dinamismo del acuerdo comercial que tenemos por seis años que es tan exitoso para generar un éxito similar en el tema de las inversiones en el país que entregan tecnologías, que entregan empleos calificados y que son más y más importantes a medida que el Ecuador se abre al mundo? Hemos visto un acuerdo histórico comercial con China, por ejemplo. Para mí el tema de las inversiones, ¿qué inversiones? Verdes y digitales. Pero también dentro de las inversiones verdes y digitales, con una atención a la salud, a la educación, a las políticas sociales del país. Que es súper importante, sobre todo en este contexto. Nosotros ahora mismo en Ecuador estamos revisando cómo reaccionar ante el potencial fenómeno del niño y uno de los temores que he escuchado, sobre todo a diversos analistas políticos y económicos, es justamente el riesgo a que no hayan inversiones. ¿Ustedes han revisado un poco sobre lo que podría significar, digamos, un embate de la naturaleza en nuestro contexto particular? ¿Lo han tomado en cuenta? Sí. Para mí la inversión verde significa también la inversión en la prevención y la respuesta a desastres. Muy bien. Y hay muchas señales este año que después de ya un invierno que fue muy difícil, sino trágico en algunas regiones, con las inundaciones que hemos visto en Esmeralda, en Chone, en Manabí, los deslizamientos de terreno que hemos conocido en la UCI y en otros lugares, ya después de un periodo muy intenso, muy difícil en temas de prevención y de respuesta a desastres naturales, parece que el fenómeno del niño en el otoño, en octubre, noviembre, será particularmente difícil, importante. Entonces, entregamos un apoyo al Ecuador en términos de prevención de respuestas a desastres. Tenemos también un financiamiento estructural con la Cruz Joja de Ecuador en términos de respuesta urgente, como lo hemos conocido, lo conocemos en Esmeralda ahora, o en Chone, en Manabí hace poco. Pero las inversiones para mí son inversiones privadas como públicas, alianzas públicas privadas, que son una fuente de inversiones muy importantes, y una manera de financiar obras públicas que son tan necesarias en términos de prevención de desastres, como inversiones viales, inversiones en temas de energías, de economía circular. Vemos que las energías renovables, la economía circular, no solo son una obligación para responder al desafío del cambio climático, pero son oportunidades que generan ingresos, que generan mercados, y por eso una asociación pública privada me parece totalmente oportuna. El presupuesto público no está responsable de todo. Tienes que utilizar la capacidad de inversión y de generación de ingresos para atraer el servicio público. Es lo que ofrecemos con el Global Gateway, que es el nuevo instrumento global de la Unión Europea, para derriesgar inversiones en países, por ejemplo, como el Ecuador, que tiene una salud microeconómica que es bastante buena, pero un riesgo país que es alimentado por la inestabilidad política. Y podemos con finanzas europeas emitir garantías para bajar el nivel de riesgo de inversiones tan privadas que públicas de actores europeos y para que la atracción del Ecuador se fortalezca aún más. La verdad, Charles, es excelente escuchar todo esto y le agradezco una vez más por estar acá con nosotros. Ha sido un gusto conversar, un gusto aprender sobre todo lo que está haciendo y me alegra que le estés pasando bien en Ecuador. Gracias.